Y pudiendo esto acarrear perfectamente algún problema, simplemente por aquello, por no tener la información. Por no tener la información. ¿Lo dejamos tema pendiente? Encantada. Queremos agradecerte que nos acompañara hoy día, como siempre. Mucho saludo a todo el equipo que hay detrás también en la universidad. Sí, por supuesto. Sabemos que hay un equipo muy profesional, destacado internacionalmente. Así es, y hoy día estamos en las jornadas de licenciado. Hoy día nuestros estudiantes de cuarto año presentan sus informes finales de investigación y además lo acompañan sus familias. Entonces nosotros con mucho gusto vamos a trabajar durante el día con ellos hoy día. Alejandra, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que tengan muy buen día. Gracias. Ve, todos los días se puede aprender algo nuevo. Es importante que nos informemos. Nosotros como Matinal vamos a seguir tocando estos temas porque nos parecen apropiados para poder informar a aquellas personas que a lo mejor de pronto sienten un poquito de vergüenza, resquemor. Oye, queremos además darte buenos consejos. Si estás buscando un departamento, queremos invitarte a que conozcas el único bosque urbano en el centro de Concepción. Son departamentos disponibles tipo estudio de dos y tres dormitorios a partir de las 1214 UF. Están ubicados en barro universitario, con excelente conectividad, con locomoción. Cuentan con espacios de bicicletas libres, salas de estudio, carwatch, lavandería. Hay estacionamientos, bodegas. Sabes que a simple vista es una gran inversión. Por eso queremos invitarte a que conozcas el proyecto de Inmobiliaria Imaya. Si tú quieres saber más, puedes visitar la sala de ventas. Ojo porque pronto el piloto decorado. Recuerda, este y otros proyectos en la página web. Inmobiliaria Imaya. Inmobiliaria Imaya. Inmobiliaria Imaya. No vamos a ir a una pausa comercial. Recuerde que nuestras redes sociales están abiertas Nos puedes escribir, comentar, saludar, opinar A través de Facebook Nos buscas como Nuestra Casa En Twitter también Nos estamos revisando constantemente